Muy feliz día, feliz semana para todos. Gracias por su sintonía. ¡Qué maravilla! Cada día más gente me comenta qué bueno, qué bueno, qué maravilla es sentir que la palabra llega, ¿verdad? Y qué bueno sentir que también estamos en una nueva semana, una nueva oportunidad, un nuevo día que amaneció un poco lluvioso pero que ya se está despejando y ofreciéndonos, por lo menos en Caracas, una nueva visión y una nueva, de repente, un nuevo solcito rico, calentito para arrancar la semana. Así que espero que sea una semana muy productiva para todos ustedes. Les recuerdo que el tema de hoy es un temazo de una gran utilidad, que es responder o reaccionar. Responder o reaccionar. ¿Qué haces tú en la vida? Responde o reaccionas. ¿Qué haces permanentemente? ¿Qué te gana a ti a la vida? Responder o reaccionar. De eso vamos a hablar hoy y de mucho más. Mis redes sociales. Arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter. Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido para ti, pero con mucho, mucho, mucho contenido para ti, totalmente gratis, totalmente gratis, con solo suscribirte. Suscríbete a Carlos Fraga Oficial. Y tenemos también un Spotify con el usuario Carlos Fraga. Muy bien, démosle entonces rienda suelta a este tema. Responder o reaccionar. Oigan bien, yo estoy permanentemente reaccionando a los estímulos de la vida. Y reaccionar como un hecho absolutamente inconsciente. ¿Cierto? De pronto suena un ruido, hay algo en mí que se voltea y es un hecho totalmente inconsciente. Aunque me dure el cuello, me volteo. ¿Hay algo? Ok. Es importante cuando se trata de lo racional, cuando se trata de las relaciones interpersonales, cuando tomamos en cuenta que somos seres relacionales y que dependemos en mucho de nuestra capacidad capacidad de relacionarnos y nuestra empatía con el mundo que nos rodea. Es muy importante saber, primero saber dónde estamos. ¿Qué hemos cultivado en la vida? ¿La reacción o la respuesta? Y ahora voy a explicar esto con más calma. Nosotros somos una... Moví el micrófono, no pasó nada. Nosotros somos seres que dependemos mucho de la conciencia. Vivimos y venimos de una cultura de alta velocidad. Que es una de las cosas que si uno quiere hacer algo por uno, uno tiene que aprender a frenar. Porque venimos, pero a unas velocidades totalmente vertiginosas. Y esas velocidades vertiginosas nos ponen a la defensiva siempre. Nos ponen a reaccionar. Por eso el mundo se nos llenó, culturalmente hablando, de seres maravillosos, de seres inteligentes, de seres llenos de amor, pero reactivos. Y digo el pero y lo pongo clarito. Pero reactivos. ¿Y qué pasa con la reactividad? Que la reactividad nace del miedo. ¿Del miedo a qué? Del miedo a ser atacado. Cuando yo ando a altas velocidades, yo de alguna manera busco no ser atacado porque es mi mayor miedo. Y ese mayor miedo que nos inculcó esta cultura, que es una cultura donde es importante el cómo te vean, el cómo te juzguen y el cómo te valoren. Evidentemente, cuando yo ando a altas velocidades, y esas son mis tres prerrogativas, ante cualquier situación que puede llegar ante la vida que yo no la maneje directamente y rápidamente, inmediatamente entonces la mecha se prende y yo reacciono. ¿Qué pasa cuando yo reacciono? Que yo no mido a la otra persona, que yo no mido el ambiente donde estoy, que yo no mido cuán ofensivo puede ser lo que yo digo, que yo no mido cuán fuerza puede tener y cuánta trascendencia puede tener lo que yo digo o hago. Todo eso se lo lleva a la velocidad. La velocidad se vuelve totalmente animal, totalmente, perdón, salvando los animales, por Dios, se vuelve instintiva. Y esa parte instintiva tiene que ver inmediatamente con, me hicieron toma, me hicieron toma, me hicieron toma, hasta que alguien te dice, no estoy haciendo nada, no te dije nada, cálmate. Ok, eso es lo reactivo. La capacidad reactiva nuestra es uno de los hándicaps más negativos que podíamos tener en torno a crecer y en torno a elevar nuestra conciencia. La reactividad es el enemigo. De verdad, es el enemigo. Además, el enemigo para relaciones verdaderamente íntimas, es el enemigo para, para, digamos así, la empatía y la capacidad de verdad de poder hacer algo por alguien. La reactividad no funciona. Y todos, usted y yo, con excepciones, somos, o hemos sido educados, hemos sido preparados, hemos sido, crea, como te digo, armados para la reactividad. Entonces, cuidado. ¿Qué, de qué se trata responder? Responder se trata de la capacidad que yo tengo de dar una respuesta adecuada. No estoy hablando de políticamente correcta. No. Estoy hablando de adecuada en torno a el mensaje, el quien lo emite y el destinatario de ese mensaje que soy yo. O que puede ser la otra persona. Responder viene de responsabilidad. Responsabilidad viene de esa confianza que yo siento en alguien que va a ejecutar adecuadamente lo que hace. Me explico. Si yo entro a un avión porque me voy a España, yo entro a un avión, me siento, me pongo mi cinturón y yo ni siquiera voy a ver, seguramente en el vuelo, no voy a ver nunca al capitán. Y sin embargo yo me monto tranquilo porque no le tengo miedo a los aviones, pero además porque tengo una confianza en que en la aeronáutica, en la línea aérea y esa confianza me permite montarme en ese avión porque hay una respuesta que esa línea me va a dar a mí que es adecuada y esa es mi confianza. Que ese capitán de esa línea aérea me va a dar a mí que es adecuada. Por lo tanto, si yo estoy conversando contigo, si yo llego a una tienda, si tú me estás atendiendo o yo te estoy atendiendo, yo respondo o reacciono. Reacciono cuando dudo, reacciono cuando no tengo confianza, reacciono cuando no sé ni de mí ni de ti, reacciono cuando ando a una velocidad mayor, reacciono cuando no soy capaz de detenerme en mí. Y lo que se espera de mí conscientemente es la capacidad de responder. Responder es primero que todo estar en presente. Déjame ver qué siento, déjame ver cómo me siento, déjame ver de qué se trata todo esto para yo poderte responder. Si usted se pone a ver las redes sociales, la historia reciente además de las redes sociales, de los escandalazos de las redes sociales, la mayoría de esos escandalazos tienen que ver con mechas cortas, con gente que ha reaccionado a otros de una manera absolutamente desmesurada, fuera de medida. Y por supuesto, cuando tú te pones fuera de medida, tú invitas a los otros, a lo otro o al otro o la otra a, por supuesto, irse de medida. y si te encuentras que es muy probable con alguien tan mecha corta como tú, la explosión no tardará en darse. Y esa explosión lo que deja que es escombros, muertos, situaciones que no funcionan. Por lo tanto, quien reacciona no escucha, quien reacciona no mide y quien reacciona no puede respetar porque su ámbito de sentirse respetado o respetada es mínimo. El gran trabajo de vivir, óiganme bien, el gran trabajo de vivir en el momento histórico que nos toca vivir es trabajar la reactividad. Sin duda alguna. Trabajar esa cosa que permanentemente me pone a enfurecerme con el mundo o me pone a responder mal o me pone a perderme la posibilidad de algo que me pone a no detenerme. La detenerse es el gran verbo de la vida. Lo que usted no se detiene, lo que no hace pausa, lo que no puede observar por dónde va y nuestra velocidad totalmente desmedida no nos deja ver eso. Aprender y esto se aprende como todo, pero hay que tenerlo consciente. Tú tienes que saber cuán reactivo o reactiva eres. Bueno, esa parte de ti acaba con todo. Yo no te podría decir una ventaja de ser reactivo. Ninguna. 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 No existe. Ninguna. Ni para tu salud, ni para tu corazón, ni para tus intestinos, ni para tu energía, ni para tus relaciones cercanas, llámese pareja, familia cercana, ni para de ti contigo, porque tu diálogo debe ser igualmente totalmente reactivo, tu diálogo interno, que es el que determina el estrés y muchas cosas. Es decir, hey, es un campo minado. La reactividad es un campo minado. Por eso hay que aprender a responder. Responder es la posibilidad primero que yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar atentamente, en presente, para en base a eso responderte. Inclusive diciéndote déjame pensar todo lo que me dijiste, déjame digerirlo para yo poderte responder. Que eso es, claro, a la gente apurada eso no le gusta, pero eso es humano, no solo humano, sino que además es sumamente compasivo con el otro y conmigo. Mira, no, me dijiste una cantidad de cosas importantes, no te podría contestar ahorita, dame tiempo. Entonces, gran tarea de la vida, la posibilidad de responder, porque todos tus problemas con los otros, con lo otro, tiene que ver con la reactividad, la reactividad. Todo tu mundo oscuro que tú tienes totalmente bloqueado, la reactividad te lo saca, te lo saca, porque es así. Por eso estas personas que además la reactividad surge de una suerte de un niño interno, hablando de ayer que fue el día del niño, de un niño interno que se siente totalmente amenazado. y te pregunto, ese fue tu caso, porque si no hay que trabajar eso, esa amenaza de que los demás, háblese de los demás, todos los que quiero y los que no conozco, me podrían o permanentemente me hacen sentir amenazado, hace que yo me vuelva un ser totalmente reactivo. hay otro punto fundamental en todo esto, la necesidad totalmente compulsiva que tenemos y dañina por ende de querer tener la razón. Entonces, cuando yo oigo a alguien que se acerca a la posibilidad de quitarme la razón, hay algo de mí que se altera, al alterarse se sulfura, al sulfurarse inmediatamente activa todo lo que es la amígdala cerebral que está ahí cerquita del hipocampo, inmediatamente ahí nos vemos locos, vemos rojos y al ver rojos cada quien en su medida o va a decir cosas inconvenientes o va a hacer cosas inconvenientes o ambas dos, sí o sí. Y la pregunta de esto es ¿tiene sentido? ¿Tiene algún sentido que creemos un mundo totalmente, totalmente reactivo? Ahí me decía una señora en el mercado mercado que voy de vez en cuando me decía una señora que vende y vende ahí de toda la vida yo la conozco por lo menos hace 20 años nunca había hablado con ella siempre saludo y tal pero y de pronto yo no sé por qué nos quedamos hablando y me dijo a propósito de una señora que se acababa de ir me dijo ¿por qué la gente tiene que ser así? y yo le digo bueno porque así yo no sé cómo es la señora que se fue pero la gente es así primero que todo acéptela y me dice sí pero ¿sabe qué pasa? que logran sacar lo peor de uno esta señora que se acaba de ir todas las semanas viene no saluda me trata como si yo si yo no existiera nunca me ve y cada vez que le cobro dice que la estoy robando pero además de mala manera y con palabras oeces y esta vez reaccioné y le dije por favor señora le voy a agradecer por mi paz que no vuelva no vuelva y aquí no se trata de usted se trata de mí y la señora le volteó la cara y se fue dio la espalda entonces tú ves como lo que hizo la señora la vendedora me pareció maravilloso luego de años de calarse a un ser tan triste porque estoy importante ¿qué está detrás de todo esto? ¿qué está detrás de un ser que actúe reactivamente consecutivamente que no tenga picos que no tenga picos porque perdón todos nosotros tenemos momentos de reactividad todos nosotros podemos ser eventualmente reactivos ahora cuando eso se vuelve una constante en tu vida que hay allí miedo y gran gran tristeza profunda tristeza porque la manera como yo me cubro como yo me me envisto para que tú no me hieras o no me le eches sal a la herida es a través de estas reacciones desmedidas a través de estos estados permanentemente defensivos donde de alguna manera te digo yo tengo la razón y punto muy bien continuamos aquí hay preguntas importantes la reactividad son pataletas hacia los demás y hacia la vida sí pero cuidado cuidado porque son son reacciones 100% culturales también son son reacciones defensivas y las personas defensivas son personas atacadas son personas heridas nosotros somos profundamente heridos y lo hemos dicho en otros programas ahora que tengo que ser yo responsable ante las heridas como tengo que actuar en torno a eso bueno tengo que actuar de una manera coherente que me ayude como yo puedo evidentemente todos hemos tenido circunstancias reactivas todos esos esos momentos lugares y situaciones que si hemos tenido un poquito de reflexión hemos pensado wow me hubiera callado la boca oye me hubiera abstenido de esta acción oye me hubiera aguantado un poquito eso todo eso es ganado óyelo bien ganado por la reactividad por lo tanto la reactividad puede alinearse con nuestra capacidad adictiva ok nuestra velocidad nuestro permanente juicio que son todos enemigos de la evolución real del ser humano sobre todo en esta nueva cultura por lo tanto hay que primero observarla en mi si alguno de ustedes cuando oyó el título o oyó la explicación dijo menos mal que yo no soy reactivo ahí es donde más hay que revisar porque eso puede estar en negación en el mundo en que vivimos en la cultura que vivimos todos habrá excepciones somos reactivos ahora hay unos hay algunos que son profundamente reactivos y esos son peligrosísimos porque esos pueden acabar con todo en un momento determinado usted lo ve usted no lo ha visto por ahí en películas de estrellas del rock estrellas de la canción estrellas del arte estrellas de cualquier cosa que se vuelven seres profundamente reactivos porque son seres profundamente heridos y esa reactividad termina siendo acabando con su carrera Carlos ¿cuál es la mejor manera de controlar esas reacciones? primero darse cuenta de ellas y aprender a respirar miren aquí voy con una cosa importante que les va a servir muchísimo usted se acuerda que nuestros abuelos nuestros padres te decían cuenta hasta 10 mijo cuenta hasta 10 antes de responder ¿tú te acuerdas que te lo dijeron? ¿alguna vez te lo dijeron? eso tiene una razón eso que era un dicho de pueblo tiene o popular tiene toda una base científica hoy ¿saben qué es? 10 segundos que se supone que son cuenta hasta 10 es lo que tarda la amígdala oigan ¿qué es la amígdala? la amígdala es eso esa zona del cerebro que está en el medio en el mero medio que además está muy cerca del hipocampo que se inflama cuando algo nos conmueve cuando algo nos ataca se inflama y al inflamarse la manera de desinflamarla es contar hasta 10 porque ella tarda así como tarda 10 segundos en inflamarse tarda 10 segundos en desinflamarse pero en esos 10 segundos alguien mata en esos 10 segundos alguien hiere en esos 10 segundos alguien acaba con un proyecto en esos 10 segundos alguien acaba con su imagen en esos 10 segundos alguien acaba con cualquier cosa entonces que hay que aprender respirar cuando yo sé y darme no se lo tienes que pedir a nadie darme el tiempo para responder cuando te hablo de responder no es reaccionar es responder la capacidad de reacción tiene que estar porque ante una emergencia tú tienes que pegar una carrera y salir si aquí gritan Dios nos guarde y nos ampare aquí gritan fuego y todos tenemos que salir a salvar nuestras vidas ok y eso es una reacción ok pero hasta ahí hay que pensarlo para hacerlo de una forma responsable fíjense que en las emergencias por ejemplo aéreas en las emergencias de todo tipo grupales pero por ejemplo en un avión Dios guarde a cualquier pasajero en un avión una emergencia aérea se cumple siempre el 80-20 les voy a explicar esto el 80% de los pasajeros entra en pánico y empieza a gritar o se paraliza el 80% hay un 10% que va a buscar soluciones prácticas y que sumen y hay otro 10% que va a sabotear todo lo que haga ese 10% ¿me escucharon bien? 80% del avión cae en pánico grita se desespera 80% un 10% busca soluciones prácticas y organizar a la gente y generar la posibilidad de salvarnos y hay un 10% que va a sabotear ese 10% porque no tienen la razón porque están haciendo lo contrario porque están saboteándolo todo porque no puede ser ¿cuál es la idea? ir trayendo de ese 80% más personas a ese 10% que toma decisiones adecuadas ¿y de qué estamos hablando? de que normalmente ante cualquier situación el 80% de la gente va a reaccionar de manera compulsiva y el otro 20% por miedo porque se sienten atacados y va a haber otro 20% uno que se llene de rabia frente a la buena acción del otro e intente arrebatárselo hey somos los seres humanos ahora yo tengo que saber a donde pertenezco y para poder pertenecer al grupo que quiero pertenecer yo tengo que prepararme respirar consciente de mi reacción tomarme el tiempo la gente anda muy apurada la gente anda apurándolo a uno la gente te llama así Carlos te voy a invitar a un evento maravilloso pero me tienes que responder ya ah bueno ah bueno vámonos se acabó la fiesta vámonos no 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 a mí no me apures a mí no me apures déjame sentir no te va a encantar pero que sabes tú yo te conozco pero espérate tú me conoces de repente dentro de un dentro de digamos de una dinámica totalmente distinta como estoy hoy pero la gente te apura mira vas a venir a mí que hace el sábado no sé es lunes dame un chance dame un chance déjame ver cómo se desplaza la semana entiendes es importantísimo que tengamos en esto equilibrio y coherencia pero importantísimo ¿por qué? porque esto nos va a permitir a nosotros manejarnos dentro de ámbitos que funcionen para nosotros que nos dejen algún tipo de bagaje que nos permita ver wow antes me hubiera tragado a esa señora o ese señor hoy en día fíjate que no necesito tragármelo hablando de tragarse el ser a armarle un zaperoco pues muy bien ¿cómo se llama? pues Carlos ser reactivo cuando en medio de discusión con mi marido me dice que siempre tengo razón sí sí y uno con las parejas hijos y familiares es mucho más reactivo ¿por qué? porque como sentimos y creemos que ese afecto está garantizado entonces ahí aplicamos el ácido ¿tú me entiendes? ahí nos desplegamos ahí sale lo peor de nosotros yo he visto cosas que le dicen los padres a los hijos regañándolos que yo digo espérate ¿esto viene de la madre o de la enemiga más profunda que este niño tiene? ¿de quién viene esto? cuando le dice por ejemplo me acuerdo de un supermercado hace algunos años que una madre ante una niña que estaba fastidiosita le dijo pero ya basta igualita es que eres una le dijo una palabra horrible tú eres una tal cosa igualita a tu padre claro ella estaba herida por el padre y donde fue a parar esa herida en la reacción que la niña provocó por su impaciencia por su por su por su niño que es le reactó inmediatamente le puso salen la herida y la herida pum inmediatamente detonó muy bien amigos continuamos hoy conversando con todos ustedes de responder o reaccionar entonces responder yo puedo responder un no rotundo yo puedo responder ante cualquier situación que no me guste de una manera muy clara pero desde una respuesta desde una responsabilidad desde una adecuación no estoy hablando de políticamente correcto lo políticamente correcto es que siempre hay que decirle que sí a todo y siempre hay que hacerlo de una manera amorosa y cariñosa no de una manera humana porque hay cosas que no se pueden decir cariñosamente porque estás pisoteándome estás pateándome yo no puedo venir con un acto de cariño yo puedo venir con un acto de respeto humano porque entiendo que lo estás haciendo desde una parte de ti absolutamente inconsciente y totalmente dañina pero no me pidas que yo lo haga desde una parte políticamente correcto yo no estoy hablando de eso eso era la cultura pasada donde todos fuimos educados para ser políticamente correcto aquí lo que se pide en esta nueva cultura es una cosa absolutamente fluida pero con el tiempo necesario de hacerla orgánica de que toque cosas de mí y me permita generar eso ok Carlos hay situaciones que se repiten con mi mamá quien ahora vive conmigo claro tu mamá está sacando de ti reactividad quizás para que la veas quizás para que ahora acuérdense respiren hasta 10 respiren es decir perdón cuenten hasta 10 respiren y contesten deja que no sea mira cuando uno entrena yo entrené muchos años todo lo que era lo que llaman en los hoteles from desk la recepción y entrené otras áreas de los hoteles pero yo tenía muchos años de la recepción y una de las cosas que entrenábamos era esa porque perdóname si tú a una persona que viene de 20 horas de viaje si porque hay gente que viene de 20 horas de viaje por un avión el otro perdió un avión 20 horas en los aeropuertos con su reservación y llega al hotel y por esas cosas del sistema o de los sistemas desaparece la reservación de esa persona que viene después de 20 horas de avión cansada ostinada con ganas de echarse en la cama y es la una de la mañana y tú le dices no, no hay no, no usted no tiene reservación aquí bueno usted saca de ese ser bueno todo lo más inmundo que ese ser pueda tener como lo tenemos todos uno uno entrena a la gente para eso yo he entrenado gente para eso cómo hacer tómate tu tiempo revisa vuelve a revisar y haz implicación que es un minuto que no la encuentro pero ya la vamos a encontrar mantén así y ve las opciones que puede brindarte la situación porque tú a ese hombre o a esa mujer le dices no hay reservación lo siento y ese hombre puede saltar o esa mujer puede saltar el front desk y por ese violento porque además lo agarras en unas condiciones totalmente adversas por eso tenemos que ser conscientes de que hay un núcleo reactivo de nosotros que tenemos que vivir y trabajar y educarnos para que no nos domine para que no nos domine eso es fundamental y cuando abandonas esa reactividad y el querer tener la razón es el acto más compasivo hacia ti no querer tener la razón es una pérdida profunda de energía querer tener la razón simplemente es perder la paz y quien pierde la paz lo pierde todo te lo digo con absoluta contundencia quien pierde la paz pierde todo por lo tanto una cosa es que tú busques tener responsabilidad respuestas adecuadas a las situaciones basadas en tu conocimiento tu experiencia y tu compasión y otra cosa muy distinta es querer tener razón a todo dar porque yo no me sé si no tengo la razón perdón eso nos pasa a todos yo lo sé si nos educaron para eso no nos educaron para que tuviéramos 20 en todas las materias no nos educaron para ser número uno no nos educaron para que tuviéramos 3 idiomas 4 posgrados 5 carreras y además diéramos clase en la NASA para eso nos educaron ese era el sueño de todos nuestros padres evidentemente imagínate tú nosotros no hacernos cargo del querer tener la razón eso es una cosa absolutamente absurda creo que me voy nadie me ha dicho nada pero creo que me voy me tengo que ir Nelson si me voy ah bueno bueno mis amigos me voy esta gente está todavía en el día del niño pero bueno no importa los quiero igual bien mis amigos hasta aquí el programa de hoy ha sido un verdadero placer trabajar para todos ustedes mañana tenemos otro temazo tenis se mueva de allí mis amigos aquí oiganlo bien aquí se les quiere mucho se les quiere bien uff y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo segundo pero conmigo será hasta mañana a las 9 de la mañana en Fraga en éxitos los quiero pero mucho no 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 ¡Gracias!